No olvido de volver a la cara. Bueno, ahorita, bueno. No, 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 no. Fíjense que eso era un compañero psicológico. Sí. Loco, exterminamos. Sí, lloraron que se podían. Puedes decir, piene lo que me acordaba cuando me tocaba cereza, después me acababa llorando. Sí, me acordaba con el papillo de... Y después no lo podían. Sí, eso, fíjense, que quieras hacer o no, a uno no molestan. Sí, lo aceptaba psicológicamente a uno que usted lloraba. A una persona de una compañera también. ella saben que le decían para que llorara y siento que eso no está tiene que ser con una persona pienso yoga y se pensaba que es la demanda falsa no eran bien reales y no y no fui yo explíqueme por si él no sabe porque es que no lo que pasa es que está está tan ocupado en la vida de los demás que no sabe que un restaurante es público y hay muchas más personas y a quien más pudo pensar que era yo la que dice la palabra precisamente me levanté y se escuchó la palabra claro andaba náuseas salió como y a la hora ni vomite entonces una persona y conocí a mí ya que dijo la palabra pero no fui yo corazoncito no le digas el corazón es bello y también lentes para que vea también que el cuadro era público así público con mucha gente el castillo chino rica la comida para que no la detuve claro que es lo que más va a extrañar de juventud en acción lo que más va a extrañar y la veranera a Celi y a los niños que van a hacer falta también y este por cierto mañana vamos a juntar por estos rumbo con ella aquí sí ahora por ahí vamos a pasar compañera que me siento ahí vamos a ir arrebatados dos vueltas en la lluvia de paris en la turbodiesel a la turbodiesel y andar relajeando es lo que más le va a hacer falta serpenta ahí va a descansar ahí va a serpenta ya no ya no le decían así es que nosotros nunca vamos a andar molestando a la cara claro no y hoy no le decían nada aquí era todo tranquilo es que nosotros nunca vamos a andar molestando no pero el trauma otra igual no había tomado antiguo ya no lo quitaba con la serpenta yo estaba viendo un video de la cara estaba viendo el video de Don Will a hacer unos pleitos que hicieron ahí uno desmadre donde la cara le dice le dice ¿cómo? y usted dice yo también dice y si lo avaltean porque usted habló en el momento que no tenía que ver hablar dijo y estaba yo va de la cara también le andaba coqueteando a Ramón y yo también porque dijo yo vi o escuché como dijo la 9000 que le andaba coqueteando a Ramón yo también digo yo también usted también escuchó bien escuchado y yo como yo y yo me daba risa de ver a lo que cayera va de la cara también le andaba coqueteando a Ramón decirle que es una actuación de lo que estamos hablando ahí vais a los videos que ya habían borrado por cierto ajá de los videos que los dijeron a nosotros que iban a borrar y a la hora todavía le están yo pidió un recuerdo de nosotros no pero es que ahí todavía está el recuerdo el pobre cipote no puede trabajar entonces ahí necesita mantenerse hay razón si quieren un video de recuerdo lo dieron allá por la vuelta la 1 por los hires si quieren un video de recuerdo ahí se los vamos a dar porque todos los vamos a borrar 3 horas más tarde 3 horas más tarde 3 doritos después bueno tiene que nos vamos a despedir ya de caro le decíamos muchas bendiciones y que se cuide bien porque el proceso pintando nosotros los vamos porque vinimos y decirle pues que este abrazo que le vamos a dar ahorita pues no va a ser el último porque no nosotros vamos a seguir viendo ahí estamos ahí está hay que ver falta para las 12 faltan 5 para las 12 ya le está creciendo la uñita oiga otra ay me la corte porque ella es feya no lo más crece de ella ay claro lo de la deuda que ella se le queda perdonada que ya vamos a retirarlo y que ya nosotros lo vamos cuánto me cae bien de usted mismo a mí también de qué pues 15 le pague 5 concorda que algo le pague y así que no había pagado nada ay dios ni le vas a pagar ni me vas a pagar pero yo amiga cintia no le doy a otras cosas yo también por eso por eso por eso por eso por eso por eso aprendí así yo bueno así que quiero decirle que pues te dio la bendiga y que fue un gustazo un placer un enorme placer compartir con usted y que usted compartiera con nosotros momentos tan felices de su vida ya que usted sabe que hemos la hemos pasado muy bien aquí tenemos en el alcalde que quiera en el alcalde a los tortolitos siempre con la guía ahí están los tortos tanto como ella compartió muchos momentos felices de su vida con nosotros también reímos, lloramos y compartimos momentos muy bonitos tanto como grupo y con las familias que íbamos a visitar y pues la verdad me llevo algo muy bonito y piense que pues siempre va a marcar este ahí en mi vida y a la niña a la sede de sus niños porque usted que estuvimos con ella al momento que más necesitó y pues la mitad de ella ya sé que va a seguir a pesar de que ya no esté en el canal igual con ustedes igual con las dos historias que me quieran seguir escribiendo pues ahí voy a estar siempre los que tienen mi número igual los que tienen en facebook gracias a la amiga y de citron que ahí están con sus mejores deseos y pues igual decirle a los amigos suscriptores de que si alguien le dicen a Mir pues quisiera que le lleve esto a Karo o ya cuando esté el delito o belita pues mire a ese le conté de amigo al papá pues acá pues ya como Karo lo mencionó pues no hay ningún problema en venir y grabar y compartir acá con ella igual yo le dije también que cuando mate gallina y todo nuestro mi gallina hay alguien que quiere que ando mejor a mi mejor y así que pues Karo yo me la bendiga ya 8 siempre tenemos contacto una despedida pero no pero no siempre de los videos igual gracias a todos ahí bendiciones a todos y tipitos a los que van a poner ya aclaré las cosas bien para que no pues piense en cosas que no son o que me lo si puedo terminar que me saliera o cosas así no que o que usted diga ah no no me iba bien voy a abrir mi canal y que no se que porque hay muchas cosas de que piensan y entonces yo sé que siempre van a ver porque la verdad pues siempre las cosas a veces de alguna persona pues la puede entender más yo sé que uno va a necesitar porque estoy esperando un bebé pero no es el otro mundo es algo normal y 10 de mayo con su pareja obviamente y pues mariana puede salir en barça pero yo no tengo pareja usted ya no le llama jajaja 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 pero no es el otro mundo es algo totalmente normal que va a tener un bebe y pues igual como se llamaría la y ni aun si usted estuviera sola y hubiese salido embasada, ni aun así ni aun así Bueno, entonces Mucho menos un hombre que una mujer Esas palabras de Ren Mucho menos una mujer a un hombre porque Mucho menos una mujer a otra mujer Mucho menos un hombre porque Bueno pues ahí Bendiciones para todos Bendiciones para todos señores y así vamos a ir despidiendo De casa de Carolina Que Dios los siga bendiciendo Bendiciones para todos los amigos Y hasta una próxima